Entre 1839 y 1841, Bolivia se sumió en el desorden y en el peligroso trance de su desaparición como Estado soberano. En esta oportunidad hablaremos de los presidentes de Bolivia del siglo XIX, parte 2. Bienvenidos a una sesión más de Ciencias Sociales. Comencemos. Un siguiente presidente después de la caída de la Confederación Perú Boliviana fue justamente José Miguel de Velasco Franco en su tercer mandato. Velasco gobernó un país permanentemente en conmoción. Al principio el gobierno de la restauración, así lo llamaba él, dictó una nueva constitución y oficializó a Sucre como capital de la república. Además de que enfrentó en su corto periodo el asedio del general José Vallivián con fuertes aspiraciones presidenciales y de los seguidores de Santa Cruz también que impulsaban la recuperación del mando arrebatado por Velasco. En junio de 1841 Velasco es derrocado y entre junio y septiembre de ese año los precarios y breves gobiernos del general Sebastián Ágreda, que va a estar desde junio de 1841 hasta julio del mismo año. Y después de Mariano Enrique Calvo, nominalmente el primer presidente civil de Bolivia, va a estar este desde julio de 1841 hasta septiembre del mismo año. Estos instalados en Cochabamba, ambos a nombre del depuesto Santa Cruz, terminaron ante la imposibilidad del mariscal de volver a Bolivia. La fuerza militar de Vallivián toma la paz y proclama a éste como el siguiente presidente. José Vallivián Segurola, que va a estar entre 1841 y 1847, va a tener seis años de gobierno. Impulsará la educación, fortalecerá las políticas de minería, aumentando los bancos mineros de rescate y desarrollará una beta de proteccionismo económico a través del incremento de impuestos de importación de varios productos. Estos son algunos de los rasgos que definen este periodo en el que comenzó también el auge de la producción de cascarilla o también llamada quina. La quina se usaba en el mundo como medicamento para curar la fiebre terciana y además de que ésta va a reportar importantes ingresos al país. También aparecieron los primeros indicios de la explotación del guano en el Pacífico y se hizo la creación del Bení que incluía las misiones de Mojos. Esto en 1842. El 23 de ese mes, Vallivián deja el gobierno y se la pasa al general Eusebio Guilarde, que apenas 10 días después es derrocado nuevamente por José Miguel de Velasco en su última intervención, quien tras nueve meses de precaria administración, poco pudo hacer como no fuera mantenerse en el mandato hasta ser derrotado en diciembre de 1848 por Manuel Isidoro Belsu en la batalla de Elianparais. Belsu ingresa al poder el 6 de diciembre de 1848 y se va a quedar en el mismo hasta el 15 de agosto de 1855. Belsu marca un giro en el relacionamiento del gobernante con su sociedad. Era totalmente hostil a la aristocracia chuquizaqueña y plantea un nuevo lenguaje que algún historiador lo ha definido como socialismo cristiano. Se proclamó defensor de los desposeídos, especialmente de los artesanos. Atacó la propiedad privada, pero sobre todo llevó adelante una política proteccionista radical. La producción de quina llegó a su momento de mayor auge y en su gobierno hasta convertirse en uno de los ítems más importantes de ingreso para las arcas fiscales. El presidente se convirtió casi en un mito para los pobres que lo conocían como el famoso tatabelso. En este periodo comenzó a renacer también la minería que durante los primeros años de nuestra república, como sabemos, había atravesado una grave crisis. Luego sigue el general Jorge Córdoba. Este va a estar desde el 15 de agosto de 1855 hasta 1857. Su administración va a arrojar un interesante superávit en el tesoro del país, pero su personalidad era conocida como débil. Es evidente que las ideas cada vez más proclives al liberalismo económico empezaron en este gobierno y comenzaron también a penetrar con mucha fuerza en Bolivia. Vamos a tener al siguiente presidente que es José María Linares, que estará desde el 9 de septiembre de 1857 hasta 1861. Este va a ser el segundo presidente civil en nuestro país. Linares creía que lo único que hacía falta para gobernar a Bolivia y que ésta progresara era moralizar el país, pues estaba muy convencido de que era preciso levantar la moral de Bolivia. Vamos a tener a José María de Achá como siguiente presidente, que va a estar desde el 4 de mayo de 1861 hasta el 28 de diciembre de 1864. Bueno, por consiguiente, Mariano Melgarejo. Desde 1864 hasta 1871, su gobierno es declarado como uno de los más funestos en nuestro país, ya que tuvo disposiciones arbitrarias como entregar de forma gratuita territorio boliviano a Chile y Brasil, desconociendo la magnitud de sus decisiones. Abrogó la constitución, o sea, la eliminó, disolvió el Consejo de Estado y suprimió las municipalidades. Declaró soberanía compartida entre Bolivia y Chile sobre los paralelos 23 y 25 grados, donde se hallaban las guaneras de mejillones, lo que provocó después la invasión chilena. Su dictadura se recuerda en Bolivia por su mala administración gubernamental y sus abusos contra la población indígena del país. Hasta aquí hemos hecho una breve explicación de los gobiernos con los que Bolivia inicia su vida republicana. Para mayor información, lo hablamos en la clase virtual interactiva. Chau, chau.